Buenos días, yo soy Padre Kael y hoy en el Evangelio Jesús habla un poco de la importancia de los oídos y los ojos. Pero Él habla un poco de Isaías, el profeta, quien decía, unas personas tienen oídos pero realmente no están escuchando. Y unas personas tienen ojos pero no pueden ver. En lugar de eso, Jesús dice, es importante tener oídos y también oír. Tener ojos y también ver, porque algo importante está aquí. Los profetas estaban esperando la oportunidad de ver a Dios y escuchar su palabra. Y esto es lo que pasa con Jesús presente. Él está diciendo a las personas enfrente de Él, los profetas estaban esperando eso. Y ahora yo estoy aquí. Ustedes pueden ver a mí. Ustedes pueden escuchar mis palabras. Pero unas de las personas no tienen la profundidad, no tienen la relación con Jesús. Tienen ojos, tienen oídos, pero realmente no están escuchando, no están mirando a Jesús. Entonces sí, es un día de reflexión. Jesús invita a algo más profundo. Necesitamos un nivel de reflexión, de confianza, de amor para Jesús, para entender sus palabras y entender sus obras que podemos ver. Una pregunta en la primera parte del Evangelio. Una persona dice a Jesús, ¿por qué habla usted con las parábolas? Será más fácil decir la verdad, Dios es amor, perdón es importante. Pero no, hay las parábolas que están un poco complicadas para entender. Pero Jesús dice, para eso ustedes realmente necesitan oídos para oír y ojos para ver. Necesitan un nivel de profundidad, un nivel de amor, un nivel de confianza en Jesús. Para buscar, para encontrar la profundidad de su mensaje en estas parábolas. El santo de nosotros hoy, San Lorenzo de Brindis, tiene una reflexión en este Evangelio y dice que las parábolas son como una caja de tesoros. No solo ponemos los tesoros en la mesa para que todos puedan ver como una cosa muy común. No, los tesoros están en una caja de tesoros, algo especial. Y esto es como una parábola. Es decir que, oh, algo importante está aquí. Hay un tesoro en esto. Pero requiere un poco de nivel, trabajar, confianza, para no solo ver y oír, pero realmente para mirar, entender y escuchar. Eso sí, hoy, hermanos y hermanas, damos gracias al Señor por dando a nosotros los oídos y los ojos para oír y ver. Y pedimos a Él que no solo podamos oír y ver, pero más que todo entender y profundizarnos en el amor de Jesús. Porque las parábolas son muy importantes, sus palabras son muy importantes, sus obras en nuestra vida son muy importantes. Nuestra oración es para que tengamos los oídos para oír y los ojos para ver. Dios te bendiga. Adiós. Dios te bendiga. No, no, no.